¿Qué? ¡Transe, bandita! Bienvenidos a este su programa favorito Nicolás Maduro Herédanos ¡Eso! A ver, se acabó Valiste, como dicen en mi pueblo Mamaste Se finí Chingaste a tu madre Ya, cabrón Estás desechos Ajá, porque se parece al de hechos, ¿no? Javier Alatorre, no ubicas, güey Desechos, güey Es que, a ver, para que no ubique Me operaron Quede mal, quede mal, quede mal De hecho, ya no Hoy, 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 al ratito Saliendo de aquí Ya ni le he hecho huevos, ya no fui por gazas Esto es Kleenex, güey Ya le he hecho ganas a las Inche suave, güey Sí, güey, ya no le pongo ganas Güey, no le pongas O sea, la gaza es para que no desprenda Pelusa, güey Con Kleenex Ya está cerrado Ya, pues lo agarré hoy Así La farmacia Está cerrada la farmacia, güey ¿Cómo dijiste Kleenex? Pues nada más fue uno Con un Kleenex Kleenex no es plural, güey Sí, por eso Kleenex es plural No, Kleenex no es plural, güey Kleenex Kleenex no es plural Kleenex El plural es Kleenexes Sí, güey Sí, güey Kleenex Es de esas palabras que no tiene plural Kleenex Es como varios talks No, fui a un talk Y el TikTok Aquí vemos varios TikToks Tiktoks Ajá Ahí está Pero el Kleenex, sí Un Kleenex Agarré un Kleenex Kleenex Sí, es la marca Kleenex Agarré un pañuelo desechable Y me lo puse ¿Pero qué es esto? ¿Venezuela? Sí Sí parece Miren Venezuela Aquí hasta para Cubrirse las heridas Aquí hasta para los hoyos Ah, no tiene papel de baño Yo me lo pongo en los hoyos No, hermanos venezolanos Hermanos venezolanos Este, quiero que hay Pruebas irrefutables De que Se iban a la ver Todas las encuestas decían Había encuestas que hasta decían Que iba a perder 2 a 1, cabrón Pues sí estaba por ahí En el Entre 70, 40 70 y pelos Sí, yo Y después Los primeros reportes Que tienen las Las gentes de la Las personas Bueno, las personas Ya estoy como el Kleenex Yo, güey No, yo en Para el español Saludos Saludos a Venezuela Este No, las personas de Los más derechos ¿No? Como que Nicolás Nicolás ¿Cómo se dice Nicolás? Se iban a Nicolás Nada más Nada más Quieren quitar a Nicolás Segundo No, es que es muy feso, güey Que Es obvio que hicieron algo, güey Se les cae el sistema Ya no la sabemos O sea, si nos van a Desde el 88 Nos lo aplicaron No, más menos 36 años de eso Ya no la sabemos Todas Venezolanos No se dejen Neto No se pinches Dejen, güey A la verdad Ese culero, güey Ya se tenía que ir, güey Con sus pinches Que hacía su pinche juguete, güey Su caricatura, güey No, ya estuvo, ya estuvo Se sordó el maduro, ya 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 maduro Se maduró de más Maduró de más Ya está podrido Sí, cambio de gobierno Entonces Les mandamos Ya le van a quitar sus puntos Ya Ya estoy medio pendejo, ¿verdad? No Bueno, un saludo a todos Va a costar trabajo Agarrar Rappi, eso sí Pero Es que los venezolanos Ya se van a regresar a su país, güey No mames Va a costar A ver, un aviso al doctor Ya quítale esas madres Aquí hasta las quitan A las nueve de la noche Siete y media Siete y media ¿De la noche siete y media? A las nueve de siete y media No, ya Por favor, cabrón Ayúdenme, güey No quede bien, güey ¿A dónde vas un table o qué? O sea, que te los quiten, güey O sea, no haya doctor temprano, güey Pues sí está vestida de enfermera una Trae clínicas, güey Es que el doctor atiende noche Porque antes está en la escuela Sí No mames Fuiste que tope Gracias a la UNAM Sí, ahí como estética, güey Así como Gratis Cortes gratis los jueves Dije Yo te voy a acusar con la gente Que no te estás cuidando Sí me estoy cuidando Joder, a ver Fuimos a comer Pediste un chile en nogada, güey Pero no me lo comí todo No me lo comí No me lo comí con pan Es que No me lo comí con pan No me lo comí con un pulque Es que el doctor sí me recomendó carne molida No dijo que ¿Chile en nogada? ¿No dijo que adentro de un chile, güey? Con una pinche crema bien espesa, güey Y con granadas Esas mamadas traen madera, güey Las granadas traen madera, güey ¿Cómo chingos procesas eso, güey? Algo así dijo Algo así dijo A ver, para la gente que nos ve del extranjero Ponle una imagen de un chile en nogada Sí Ah, mira, qué sabroso Ah, mira, qué bonito, se ve sabroso, ¿va? ¿Un chile enojado? Bueno, ese es... A ti también te operan, güey A ti ya te he quitado los puntos de hace un chingo, ¿no? ¿No sigues pendejo, güey? Pinche lobotomía, cabrón Mira, quedó re bien, güey Ay, pinche chile Se ven bien ricos, ¿no? Sí se antoja, ¿no? La gente se ven más ricos de lo que saben Sí saben ricos ¿Verdad que no? Yo creo que está un poco sobrevaluado Saben riquísimos El chile lo gasta un poco sobrevaluado Es que lo que tiene malo es que es muy fácil que sepa No tan chido en algún lugar O sea, si vas ahí con... ¿No, Mari? Hay lugares donde no... ¿Cómo, güey? Doña Mari, pendejo ¿Qué te pasa, cabrón? Sí, no mames Doña Mari, ¿escuchó? Doña Mari, ve esto en su fonda, güey Saludos, Doña Mari Provecho, provecho Provecho a todos los que están comiendo, ¿eh? ¿Cómo están? Aquí piden una sopita Así ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, pinche seguro tragón, eh! ¿Todo eso se va a comer? Bueno, a continuación Chistes de caca No, ya cuídate, güey No estás comiendo chile enojado Bueno, ya no voy a comer chile enojada Pero a ver No, mi doctor te di su whats Para que él me denuncia Si no un patrocinio Está bien Me voy a cuidar tantito más O sea, si te dicen Come carne molida Es justo porque Tienes que comer cosas pequeñitas, güey Porque no puedes pasar bien Por tu pinche esófago dañado Por tanto pito Ah Ah, ese es el diagnóstico No, pero tanto chile Chile enojado Chile Tanto chile enojado No, güey Pues sí Pero no mames Chile en mamada Chile en mamada Ya no como chile en mamada No, sí, cuídense Queremos muchos años de cojo felicio Sí, ustedes también cuídense Sean felices Sobre todo cuídense ustedes Porque nosotros vivimos de ustedes Imagínense ¿Y esa vista qué? ¿Qué no la va a dar? Cámara, ya viene live, eh Ya viene live Este... Ponlo aquí Nosotros a la ocarina Show cancelado Show ternurín Para que el cojo ya vaya con un doctor bueno Cámaras Sí, 7 de agosto Como queso Espérate, esto no lo pongas No, mames No, mames No, mames Esto no lo pongas Estoy enfermito Es que no puedo No puedo Es que no puedo A ver, güey Es puro aire Es puro aire Es aire Es aire Es aire Es puro aire, banda Banda Es que se me están metiendo por los huertos No, mames Es airecito Es airecito Sígueme Que te quiten los puntos Para que salga por ahí, güey Porque Estoy malito Es que Ya no puedo eructar Y todo sale por atrás No, mames Qué puto asco, güey No, mames Es que Me faltaste a favor Eso no lo pongan Oye, ¿se escucharon los tres, verdad? Sí No, mames Estoy malito, güey Estoy re malito, güey Estoy re malo, güey Ya, no volvió a nada, güey Échate el primer Tik Tok Las imágenes Los rostros Los motivos Y el porqué Quédese aquí Esto es C4 En alerta 6 años después Braulio volverá a casa Pero muerto Ah Con razón no veo Una de las noticias Es como que 6 años después Braulio Braulio Pues qué le pasó al pobre, güey Lo operaron De una yerna Ayantal ¿De una yerna? Órale De una yerna Lleva a su yerno Lleva a su yerno Lleva a su yerno, güey Estaba la yerna Con su yerno Se fue a conseguir No, pues pinches noticias Están bien feas, güey Sí, ¿verdad? Sí, por eso Yo ya no veo noticias tú No, yo sí Me gustaría estar viendo noticias Pero no de esas, güey O sea ¿En qué me va a ayudar En mi vida A saber que se murió el niño, güey? Pues a saber Cómo está el clima De inseguridad En el país A saber cómo está el clima ¿Qué me pongo? Sí, güey Saco paraguas ¿Cuántos niños se murieron hoy En las lluvias? Sí Ay, no Sí, están Muchos niños Me pongo suéter, güey Sí, güey El clima de violencia Es muy alto, güey No, pues no sé, güey O sea Creo que ya Ya nada más te enteras En Twitter, ¿no? Ya no es de que Prendas la tele Y digas, a ver Y sí está bien feo, tío, Robert Yo prendo las noticias Y fíjate que sí Deprime, ¿no? O sea Como que Hasta dices A la verdad Y yo saliendo bien tranquilo, güey O sea, yo ando así Como si nada Las noticias Sí le varían Ponen 6 c***os en Michoacán Y una ardilla Esquía en Yucatán Sí, al final Te pones la buena noticia, ¿no? Así de sí Así Un gatito dijo mamá Y ya sale Mamá 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 Y ahora Noticias 74 humanos Pero vean este gatito Mamá Miam, 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 miam Miam, miam ¿Cómo va la canción Triste el gatito? Miam, miam, miam Miam, miam Miam, miam, miam Miam, miam Miam, miam Uno de los momentos más horribles que tengo en mi vida Es ver tu sujeta, güey, mientras maullas ¿Y eso qué? Y me pedorreé A ver, ¿en qué sigue? Si ya tienes las huevas bien curtidas Que nadie las quiere ver de las negras que están Empieza a usar nuestra crema aclarante de Samia Que con esta crema vas a quedar como nuevo Gracias a los ingredientes que contiene Cómprala y nosotros te pagamos el envío ¡Hala! Sí parece, tío Robert Sí parecía ¿Qué? ¿Qué parecía? ¿Qué parecía? Escroto, ¿no? O sea Escroto 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 Ya opérenme, por favor Quiero volver, güey Quiero volver a ser yo, güey ¿Qué me ha pasado, güey? Ya opérenme Quítenme esta hueva Esta hueva aprieta, güey ¿Tú consideres que tus huevos son pretos? Mmm... No ¿A ver? ¿No? ¡Sí! ¡A ver! ¿No tienes...? ¿Cuál es tu zona más percudida, güey? Abajo del sillón, dice Una sábana que tengo bien madrida Unos recuerdos de los 23 años Este... Pues no sé Pues a lo mejor la cola, ¿no? Sí Y te pregunto Pues yo la vi Yo la vi No, no la vi tan mal, güey Sí, sí, sí ¿Tú cuál sabes más percudida? Yo creo que sí, justo también, ¿no? En el... Claro En el mero niés, ahí en medio Como que... Como que Diosito a los prietos Nos sienta así en tinta Y dice, órale, a tu vida A seguir tu vida, güey Órale A triunfar A nacer, güey Órale, a nacer Órale, a amarme O sea, no lo tengo así prieto, prieto, prieto Pero sí, no, güero Que lo enseñe Güero, no Sí Y vemos Y vemos qué tal está Y que me pregunto En el live En el próximo live En el próximo live Un doctor es Vamos a jugar a pantones de culo Nada más Un representante nos revisa el culo, güey Y nos dice No, no, no O sea, subimos cinco fotos Y el que adivine de quién es cada culo Como en Chabelo, güey Como en Chabelo Los culitos así El Diego Sí El biólogo, camarógrafo Ese que no se ve El de Lando trae Sacción amarilla Trae sacción amarilla Camarones Dice El de Lando trae camarones Es que depende el día Depende el día Hay camarones Hay camarones Un sharpie Así Sí Salud Pero cuando éramos solteros Sí, casado no Pero el güey que lo publicó Dijo Diez likes Y subo la otra parte O sea, las manos Las penas Sí, ya Como que no tengo risa Se me acabó Se me acabó, güey Se me acabó la risa Oye, güey, pues sí ¿Quién sabe cómo le hacen Para estar bien bonotas Algunas discapacitadas, no? ¿Qué? ¿Qué, güey? Está bien A ver, las discapacitadas Tienen derecho a que les dices Están bien bonotas Bien sabrosas Tutu Robert llega De Tinder la dama Para empezar, ¿cómo llego? Así, rodandita Ahí me catapulta Desde su casa Me catapulta Con binoculares así Cuatro grados al norte Ahí va, mija Vecino Me la cuida Increíble, güey De hecho, me sorprende Que ninguno sea el vocalista O sea, es la que Todos tocan Nadie tocan Y es la canción que yo diría Que mejor les debería salir ¿No? Son los compositores Son los compositores Ah, los compositores originales, güey Ah, ok, güey Ah, son los menos, menos, güey Yo, a mí se me hizo una canción Un poco triste Un poco down Ah, sí A mí también Ya paren Ya quítanme los puntos Ya quítanme los puntos al coco ¿Quién fue el culero Que le puso Chacarón Chacarón a los O sea Me respeto ¿Cuál se sabe, güey? ¿Cuál se sabe? ¿Cuál se sabe, amigo? ¿Cuál quiere encantar? Órale, órale A ver, a ver, a ver Los tambores Sí, les traigo Sí, las sacamos Sí, las sacamos Se las enseño ¿Cuál quiere encantar todos? Es down tempo O sea, pero Es down tempo, sí, pero System of a down Sí, este Una de System of a down Pero ¿por qué primero hay un negrito? Ah, pues quién sabe, güey ¿También tiene? ¿También? ¿Tiene down? Sí, pero A ver, a ver A ver, la repetición Ah, sí tiene ¿Cómo sabes? ¿Por qué te sorprendes, güey? Es que no se le ve No se le ve No No se le ve El down no es una raza Mira, la pintura La pintura de atrás sí tiene Mira, la pintura de atrás sí tiene El pintura de atrás sí tiene El pintura de atrás sí tiene El pintura de atrás sí tiene Es un sínfro en una raza No, no, pero Ahora A los Yo había entendido que Creo que a los morenos No les da tanto Claro que sí O sea, a los de raza Afrodescendiente No les da Lo que yo veo Esto es un down chino ¿Down chino? No, sí, cómo no Sí hay De hecho, o sea, se parecen más Nada más que lo disimulan mejor Es lo que Ah, con las zonas Sí Sí, sí ¿Y los mongoles? Los mongoles son de por allá Ya me salí Ya me salí este chiste yo ¿Mongolia es un país? ¿No sabías? Ay, sí ¿Dónde hay? ¿Quiénes viven ahí? Los mongoles Los mongoles, güey ¿Cómo se llama su presidente? ¿Qué es lo que se llama su presidente? No, no, no ¡Maluno! 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 ¡Nicola Maluno! ¡Nicola Maluno! ¡Nicola Maluno! ¡Nicola Maluno! ¡Nicola Maluno! El impuesto a abrazos Un impuesto a abrazos, güey ¡Mongolia es un país! Sí ¿Se ven así, no? ¿Dónde hay más personas con síndrome de Down? Ese nomás es americanista Oye ¿Tío? ¿No? 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 A ver A ver, pongan otro Por favor, pongan otro A ver ¿Salgamos de aquí? Loco, es que la clave del éxito, papi Es que hay que ser puercotes, cochinotes Como basurero en la cama, papi Yo escupo, muerdo, pellizco, lambo, ahorco, huevo Yo chupo patas hasta orejas viejas Así debe de ser, papi En el piso, en el monte, en tierra, en grava, en agua, en charco En cama quinsa, en ortopédica, en cama de agua, en la que me ponga, mamá Taca, yo trabo parejo, papi Porque así soy yo, cochinote, papi Y si es mujer, soy peor, mamá Ay, encima, si fuera mujer, uff Mejor, güey Pero sí Un saludo al Jaro, güey, es cagado, güey ¿Es amigo del Jaro? Es el Jaro, ya estuvo en Purdepart ¿Ah, es el Jaro? Jaro el nadie ¿Es el que va a estar en Guadalajara? Así es, va a estar en Guadalajara, ese güey está cagado, güey Oye, pero sí hay que ser de los... Todo terreno, ¿no? Este güey sin duda es todo terreno ¿Quién fue? ¿Tú, güey, el que opinó? Sí Sí, a ver Tú haces sexo oral mientras está la menstruación sin pedos, güey Pregúntela a la gente, ¿cómo? ¡Pedos! ¡Oh! ¡Mamá, sí se pasó de verga, güey! No, mentira, mentira A mi mamá ya no le baja, pendejo Qué pendejo, güey Cuando hagas tus chistes, piensa bien Mi mamá tiene... Tiene los canones de estro... No tiene fundamento, pendejo No te pases, güey No te pases, güey No te pases, güey ¿Eh? Yo soy bien hotito, güey Usen este clip, por favor Yo sí, no, yo te quiero bañadita, mi hija No, nada de que... No, salimos a la calle a caminar al centro No, regresate y bañate No, no voy a poner mi lengua en esa pinche pucha sudada Deja la lengua, el pito ¡Ay! Así soy yo ¿Te cuidas mucho? Mucho, mucho, mucho Por eso no tengo tan percudido ¿Mucho? Ay, mucho, mucho, mucho Yo me cuido mucho, 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 mucho Por eso no me tengo percudido Oye, ¿tú sí estoy a todo terreno? Pues... No, así todo terreno Sí, con... Con hombres, no Ahí sí con hombres Con hombres y me cuido, güey Ahí sí con hombres, ya Ahí sí que se bañe Ahí sí que se bañe Ahí sí que se bañe Que se bañe el güey, no Nada de que... Nada de estar así, güey No, o sea No es que sea yo todo terreno Es un pasado... De antes Pero... Ah, como los pasados Sí, un pasado de antes Ya ves que a veces hay pasados Del futuro Pero no, sí, sí Chupar con menstruación no Pero en la cama que sea Parados, acostados y así Sí En grava Una vez sí me aventé la de bosque, güey La de bosque así en una piedra ¿Tú tienes una con musgo, no, cabrón? Sí, en una piedra con musgo en un bosque Ahí está, güey, ¿ves? Pero fue una vez, güey En azotea, azotea junto al tanque de gas Que dices, ah, tiene fuga Me siento tantito mal Pero ya estoy cogiendo El de azotea sí lo he aplicado Sí, azotea Me ha cogido así raro ¿Entre los otros? No, los noches Ah, sí En Colombia En el caberino En el Cerelara Feliz Y tú en Japón Purde Pats Patrocina Teatro del Info Teatro del Info Sobre el Andro Mi sentencia estaba así en dormido No, yo siempre me salgo Sí, güey No, ¿de qué raro? ¿Lugar raro? Sí, ¿dónde? ¿Tú? ¿Yo? Sí Lugar raro ¿Dónde fue el borbol? ¿Te acuerdas? En el lugar raro No me toquen Contraste Eeeh 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 El lugar raro Lo he contado, güey Afuera del Museo Rufino Tamayo La gente no va a los museos En el Azteca, güey ¿En el estadio Azteca? ¿Adentro del estadio? No, en el estacionamiento En el estacionamiento En el estadio Azteca ¿Tú? ¿Yo? No, soy bien Equi, güey ¿Te cogió un revendedor? ¿O qué tío? Me vendió un boleto de niera ¿Quieres entrar o no? Che, boleto falso Me cogió en el estacionamiento No, ya me cogió este, güey No, fue durante un concierto de... ¿Youtube? Nah, güey Uno de esos de... Que te regalaban los boletos Este... Ah, de los 40 principales De radiodifusora, sí De cómplices al rescate Sí No sé si cómplices al rescate Pero sí Tenía huevo Y entonces de repente fue A ver, vete Vamos a ver A ver, ¿qué tiene uno rarote De estos que están aquí hoy? Nah, pues con pedos ¿Autobús? Autobús ¿Manejando? Ya manejando Ajá ¿Cómo es manejando? No tengas mamadas, güey No, o sea, yo iba en un autobús Como pasajero Pero cogiendo o chupada Cogiendo Así se volteó y llevaba Nah, mamá De Ciudad de México a Monterrey Ah, es que son 10 horas, güey Sí, es un chingo Coge mucho el... Sí se aburre uno El Alan, luego el Alan coge mucho, eh Sí, luego los más serios Son los más... ¿Y con mujeres dónde? Con mujeres Ah, no, no tengo nada No, este bien aburrido En una cama Acostados Es que un hombre así Un hombre todoterreno Que chupe, que mame Aparte ya no lo iba a ver nunca Sí, sí, güey Ya, llegando a Monterrey ya Cada quien su camino Tú, Chucho, ya di uno Ya, Chucho, tú De un amigo En la casa de un amigo Sí, en mi casa Era mi patrón No, mame No Ah, bueno Pues yo salvamos Chucho desde para acá arriba Es que este güey era mi cuñado Sí, ese güey Así empezó todo Así empezó todo Sí Sí, o sea, la empresa La iniciamos así Porque este güey Salía con mi hermana Y dije, oye Ya que te vistas ¿No quieres grabar Con un contenido? Y ya Sí O sea, todo se lo hizo a tu hermano No, no, no A ese güey Sí, no Pero al final de cuentas Gracias a quién conociste ¿A qué parte del cuerpo De tu hermana conociste Gracias a qué parte Del cuerpo de tu hermana Te digo yo Fue por celular, ¿no? O sea, no ¿Por qué las mujeres Nos pintamos los labios? Esta pregunta Uf A mí me interesa mucho Sí, me interesa mucho ¿Ves? Bueno, hay una teoría De Desmond Morris Que dice que Los labios de la boca Son muy parecidos A los labios de la vulva Entonces ¿Por qué nos pintamos los labios? Para captar la atención Sobre esta zona Y por eso Los pintamos también De colores que son Del rosado al rojo Pero no nos los pintamos Normalmente de azul Ni de verde Ni de amarillo Sino de los colores Que tendría la vulva Y además Excitada Y por eso también El gloss El brillo De la humedad Estoy en la viuda Estoy en la viuda Y dice Hola Estoy en la viuda La viuda La viuda negra La viuda negra Huevo No, güey ¿O sí? ¿Y tú luego te acuerdas Que usabas mucho gloss? Pero porque me deshidrato De mis labios No, porque Tenga Sí, güey Por el sida Por el sida Por el sida Por el sida Me deshidrato un chingo No, pues Ni modo que tengan los labios El color del escroto No, no estoy buscando Llamar a la canción Negros Quítatelos de negro No, dices que estás Bien preto No estoy preto O sea, solo estoy menos bueno El glande son los labios, ¿no? O sea El glande son los labios Pues no sé Salúdame de beso De este color De este color Tenemos el glande ¿Y el pequeño? El color de la nuca ¿De este color es mi glande? Sí A ver Hazme un acercamiento Ay, ya se puede Así tiene el pito El tío Robert Si usted se está preguntando A ver la lengua Como Ahora el pito Lo cojo Así lo tiene Con pelos Y todo Todo mal cortado Todo mal cortado Todo mal cortado Sí, el otro día Estaba viendo mi circuncisión Y no está muy bien hecha O sea, como que sí Como que sí No se sabe ir derechito El doctor Sí, güey Como recortando Así, güey Lo recorto así Entraía hasta las líneas Y no las siguió Sí, güey Tenía ahí el puntito, güey Sí, güey Así como que Las tijeras Las tijeras que no dejan Ni los salidos Así de triangulito Así con eso Te lo cortaron, güey Es que quedó O sea, no quedó culero Pero si revisas bien Dices, esto no está derecho A ver A ver, ya no voy a enseñar La verdad hoy Solo quédate con Que es de este color No, es de ese color A ver A ver Beto Ya vi que andas en celo Así como te preparas Para la expo Y así es como se prepara El prepucio de México Que verga Tiene un enemigo El Beto, güey Es el enemigo Tiene un enemigo Tiene un enemigo Don Beto, güey Que es el prepucio de México Sí A ver Es el prepucio de México A Don Beto, güey Ya vi que andas en celo En Don Beto ¿Y el video de Don Beto es real? Pues sí Súper sí, ¿no? Me súper encanta la meta Don Beto, güey Don Beto Sí es de los Pumas No de la América Pues por eso, güey No le gusta la América ¿No admirarías a un gay? Sí, claro Si Don Beto dijera Invento porras Pero mamó Hay muchos gays que admiro ¿Sí? A ver uno Dime seis Juan Gabriel Dime uno estando Pero gay que admires A mí A ver tú ¿No qué admires? El cojo El cojo El cojo feliz El cojo feliz El cojo feliz El cojo feliz No, manuña te gusta, ¿no? Me cae bien, sí, sí, sí Nicho 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 es bueno Nicho, Nicho es bueno ¿Qué más? Chapas a azar, Lalo, ¿y él? Chapas no es gay Ok Blanquete, blanquete Ah, hubo blanquete ¿Sí es gay? Sí No es nada más puro de su mano No, mames, ese es el güey No es su hermana, ¿eh? Ese güey se cogió al del TikTok pasado No es ese güey Te penetra donde sea, güey Es el güey Mama, chupa, scupe ¿Qué? Graba, dame el pasto Graba, güey, donde sea, güey Graba y no graba Cacho Cantú Cacho Cantú es bueno Cacho Cantú No, hay muchos Hay muchos tando perros gays que son buenos Muchos, muchos, muchos ¿Malos? Uy, también Pero, pero a ver, no es nada más exclusivo de ellos También hay muchas mujeres pésimas No, mames, no están pejorando con nada, ¿eh? No, espérate, y hombres pésimos Ah, qué igualitario No es una cuestión de género, güey O sea, hay gente que está de la verga Sí, hay comediantes pésimos en general A ver, dos mujeres que lo dan de la verga Tres mujeres que te guste, ¿cómo lo hacen? Tres mujeres que me dan risa Pues ya casi no se sube Pero Manchita a mí me da mucha risa Este, obviamente nuestra queridísima Alexa Suárez Y Dalia Feliza, Feliza Vicente Vicente Dalia, Dalia Dalia, Dalia, claro Dalia Dalia, dijimos morra, ¿no? Sí, también Dalia Entra y ¿qué ves? Dalia Morra Dalia Bien, Dalia ¿Cuál? La burrita ¿Cuál morrita? Burrita 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 burrona ¿Burrita burrona? ¿Qué se fue? Eso, güey Es un personaje que ve en las morras, güey La botarga Ah, es la botarga La burrita ¿Y cómo sabes que es mujer? Pues en burrona, güey No sé si en burrona Imagínate que descubramos que Brincos Dieras es mujer Oh, no, verdad No, Brincos Brincos, si era él Me van a llamar loco, pero es una botarga, ¿no? Sí le doy, dice No, no, no quiero sonar, pero Pero sí, ¿no? No, mames, ya botargas, güey Sí estás bien loco, güey Sí es furro, güey No, mames, así tiene la pucha la burra Como esos labios No, sí No, sí, no tiene buen color A ver, ya, no, mames, pues, ya vámonos a la verdad Porque, pues, si de todas maneras estuvo bien grotesco este pinche episodio Si tuvieras escogerte un animal, ¿qué animal sería? Por riesgo escoges uno Vas, Ana Sí, vean ¡Van, listo! Vamos, el que sea Que el animal que sea El que tenga verbia Tiene verbia, estoy dentro A ver, ¿qué animal, Ana? Ah, este... Con delfín O un delfín A ver Un calamar ¿Un calamar? Un calamar Piche costero, qué vergas eres Se ve un calamar A ver, Lando Yo soy más clásico Yo una... Una puerca Yo soy más clásico Yo una puerca Yo soy más clásico Yo soy más clásico Todas mis años ¿Qué dices? Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Yo más clásico Una puerca ¿Cómo normaliza? No, 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 no Yo enfermo, no estoy Esuelve a este culero que se coge un calamar Es un calamar Es un calamar Es una puerca Yo, yo, yo soy más... No, no, no Yo mis principios Yo mis costumbres Yo lo que me enseñó el abuelo Yo lo que me enseñó el abuelo Yo lo más clásico Yo lo más clásico Una burra Esas costumbres extranjeras Que... Ay, ay, ay Una puerca Una puerca Una puerca, no Es que lo que hagas Es que quieras puerca Sino que quieras Yo lo más clásico Lo de nuestros antecesores Lo que hacían nuestros ancestros Sí, yo más clásico Tú, biólogo Todo El biólogo es una buena pregunta Porque tú amas a los animales Independientemente de que te los cojas O no De mí el caso de Daraíto 2 Pero... Tienen un pintado Creo que considerando La figura y todo eso ¿Un antílope? ¿O un venado? ¿Considerando la figura? Yo no quiero ser un antílope ¿Un antílope? ¿Un antílope? ¿Un antílope? Así con un burrón Un puro así de Claro, biólogo, camarógrafo Te espero en la noche Gracias 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 No esperamos A menos de ti O sea, como que este güey Si se ha... Este güey si se ha masturbado Viendo un antílope ¿Verdad? Sí Como que no ha pensado, ¿no? Sí Como que sí Ven a Tío y se le para eso Sí No, ves, fue como de... Ah, bueno, esperaba esta pregunta Sí Año y medio esperando esta pregunta Chavos Chavos Este es mi consejo Yo soy biólogo, ¿ok? Si un día se van a coger un animal Antílope Antílope No sean corrientes Come una puerca A ver, Alan Yo también iba a hacer un delfis Pero si no una ballena Ballena, güey Ballena Si tienes la autoestima hasta acá Vea, cabrón O sea... Sí, güey Pa' que sienta algo Sí, güey Pa' no matarla Hay cebras culonas A ver, Chucho Una coneja Una coneja O sea, si el pito de diferencia entre ustedes es mucho, güey Sí ¿Tú? Ay, qué nervios Este... Fíjate que yo soy más traicionado A la joven adelante Sube Y este fue su programa De col ocho maduro ¿Qué con esto, güey? Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Si hubiera que escoger así a un animal Además A ver, es que me desquité lo que te dijo, güey. Ah, gracias, güey. ¿Y tú qué ver qué? Ah, sí, es que sí, güey. No, no, güey. A ver. Pues no sé, güey. No lo había pensado tan así. Pero el antílope se emprendió. Sí, pero ¿el antílope, el que tiene como rayitas aquí abajo, que ya tiene como lencería? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el que ya tiene...? Yo tenía así su culito, güey. ¿Cómo se llama los mandreses con las nalgas rojas? Sí, los rojos, los que es para decir... Ah, no, güey, muchachangos. No, así nació el SIDA, no. Changos, no, changos, no. Soy pendejo, ni que fuera nero. Vamos. No, 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 que me den pajaqueño. Ya, yo creo que... Pues una pinche gallina, ya, para que me hagan... La que nos hacemos pendejo, güey. No, la que diga. Una que quisieron, ¿qué hiciste? No, una de esas, sí, la que va pasando. ¡Órale! ¡Órale, pinche gallinita! ¡Gallinazo! Ah, muy mayito, ¿me dicen? Ah, con que yo soy mayito y este es Paco. Güey, ¿viste al mayito haciendo gallinazo en tanga? Sí, güey. No mames, güey. ¿Qué? No mames, cabrón. ¿Qué culo va? ¿No entrarías? Sí, ajá. Si tuvieras que acogerte a un señor de la Casa de los Famosos, ¿cuál sería? Un patiño. Sí. A mí... ¡No, no, no! No, 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 no. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. ¿Ya sabes? Este es mi patiño. ¡Órale, pinche gordo, vete a grabar o algo. Tu patiña no sirve. Bueno, nos vemos este 10 de agosto en el Teatro Galería, segundo aniversario de Pour de Patos. Y como celebración, todas y cada una de las fechas de Pour de Patos en Ciudad de México van a tener invitado. A veces va a estar... Ahí usted. Bueno. Lalo Elizarrarás. Ah, ese ya está. Capi Pérez. ¿Qué? ¿Una puerca? Sí. ¿Qué? La puerca de... La puerca de Lando. ¡Eh! ¡Eh! También tendremos a Se Me Subió El Muerto. Ah, ¿sí? Sí. Y Alex Maril. ¡Eh! ¡Eh! Le aplaudieron más Alex Marín que Alex Quiroz. ¿Quién sabe? Pero bueno, nos vemos... ¿Qué? Este... Este... Todos los miércoles de agosto. Espero que no hayas mentido, Lando. Te vamos a llevar una puerca, un pur de patos. A ver si se... Eso salió en Black Mirror, tío. No mames. ¿Salió en Black Mirror? ¡The party show! Estás contando... Estás contando un episodio. Que te la coges y digas, es esto, es esto. Como en que... Nos vemos también el 20 de octubre en el Teatro Metropolitán. Y el 17 de agosto. Y por supuesto, y no lo olvide, como parte del festejo del aniversario, 17 de agosto, ¡El Light Ternurín! Show cancelado, Show Ternurín. Aquí han ido apareciendo todos los flyers y se va a poner muy... Sí, tenemos patrocínanos con Tematch. Por ahí, una sorpresa de señores meados. También tenemos el pur de patos con Franco Iscamilla en Monterrey. Y donde hubo hasta... Topless. Se nos ha descubierto. A ver, sí, sí, ya ponen un cordón o algo. Y bueno, todos los sketches de Nourinki estamos trabajando a marchas forzadas. Cuídense. Sean felices. Los queremos mucho. Ya hoy me opero. Ya volveré a ser el mismo. Bye. ¡Adiós, Kleenex! Bye, Kleenex. ¡Hola, chichis de perra! ¡Adiós, viejo Hugo!